En Merilleno 70, historias de mujeres que le han ganado a la guerra y han salido adelante. Y esto tiene que ver con 123 mujeres que hacen parte de la población atendida por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN en Arauca, 16 en proceso de reintegración y 107 en reincorporación. Aquí nos encontramos muchas historias, como la de Carmen, una mujer de 35 años de edad que hace parte de la Asociación de Mujeres Pisando Firme, desde la cual, junto a otras 17 participantes en el proceso de reincorporación que reciben acompañamiento de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización en Arauca, han logrado establecer un emprendimiento de industria de calzado desde el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, ETCR, en Filipinas, lugar donde residen algunas. Cuenta que luego de permanecer 17 años en el grupo armado de la FARC-EP, el proceso de reincorporación le dio una nueva oportunidad de transformar su vida para la independencia laboral al tiempo que puede tener una familia. Y es que en el año 2019 empezó a dar los primeros pasos para aprender sobre la elaboración de calzado, donde duró casi tres meses en este proceso. Fueron tres meses casi que nosotros duramos acá, en una cosa y en otra, aprendiendo todo, porque eso empieza no solamente con la cuestión de la máquina, sino todo el proceso de hacer un calzado. De las 18 mujeres que habíamos, ninguna sabía agarrar una máquina, cómo se enhebraba, cómo esto, nada. Eso lo fuimos aprendiendo, perdiendo el miedo de ponerle el pie a un peal y así sucesivamente fue que fuimos aprendiendo. En eso he logrado muchas cosas, por lo menos logré terminar mi bachiller. Fueron tres años que duré estudiando porque empecé de sexto, siempre fui baleando, dos años en uno. También hice un técnico de auxiliar en lo ambiental, también que fueron como de tres meses, cuatro meses. También me gradué en eso. Mi sueño era, lo uno era terminar mis estudios. Por ahorita he terminado el bachiller y salir adelante, ser una persona independiente, tener mi propio trabajo, eso es lo que me gusta. Asimismo, Ronald García, quien es coordinador del Grupo Territorial Arauca de la ARN, explica que la mujer está siendo partícipe de todas las estrategias que se desarrollan en el territorio, las cuales inciden en su empoderamiento durante el proceso de reincorporación. Y es que guayos, botas y hasta tenis, hacen parte de los productos diseñados por la industria de la asociación. Desde el Grupo Territorial de Arauca, de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, hemos venido desarrollando una labor muy importante en un trabajo intero hacia la mujer, en que se participe en todas las estrategias propias que desarrollemos en el territorio y que fortalezca la ciudadanía activa de cada uno de ellos. Acá lo importante es, de alguna u otra manera, entender que los procesos que desarrollamos, tanto en reincorporación y normalización, permiten que la mujer sea un eje activo en el desarrollo de esos procesos. Buscamos fortalecer esas capacidades y que esas capacidades permitan una participación ciudadana y su inciencia en asuntos públicos y privados que conlleven a un mejor desarrollo de la política de reintegración y al igual de la política de reincorporación y que vaya en línea con su proyecto de día y su agenda de mujer que tenga hacia la perspectiva de futuro. Carmen afirma que con este trabajo también puede proveer un recurso económico en su hogar y deja claro que pese que alguna vez veía difícil una vida con una familia y empleo, hoy lo ha conseguido. Las mujeres de la Asociación Pisando Firme también participan en capacitaciones sobre equidad de género, educación, así como desarrollo profesional y laboral. Finalmente, debemos recordar que 10.592 mujeres excombatientes han ingresado en los últimos 18 años a los procesos de reintegración, reintegración especial y reincorporación que lidera la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. 4.328 mujeres excombatientes realizan actualmente sus procesos de reintegración y reincorporación con la ARN así, 3.272 en procesos de reincorporación, 1.028 en procesos de reintegración regular y 28 en procesos de reintegración especial de justicia y paz. De las 3.272 mujeres en procesos de reincorporación, 799 residen en 24 antiguos ETCRs, Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. 521 mujeres del proceso de reincorporación se autorreconocen como parte de un grupo étnico y 166 de las mujeres en reincorporación manifiestan tener alguna discapacidad física. Soy Mujer, Somos Cambio es el nombre de la estrategia construida en los territorios con la participación de más de 80 mujeres excombatientes y habitantes de las comunidades cercanas a donde se adelanta el proceso de reincorporación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!